Muy buenos días a todas y a todos. Celebro la instalación de la Asamblea General del Sistema Nacional Anticorrupción para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes y poderes de los gobiernos y sobre todo la prevención y combate y sanción de la corrupción. El día de hoy no solamente debemos aplaudir que sea un día especial, una semana o que organismos internacionales estén aquí, sino también es importante seguir fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia para fortalecer a nuestro México. Un México que debe de fortalecer sus instituciones más apremiantes, las necesidades, tenemos que voltear a ver las necesidades de la población. Tenemos que tener gobiernos bien planeados, ejecutar ideas adecuadas y dar soluciones porque la gente quiere soluciones, quiere respuestas. Se trata de un reto que sobrepasa esfuerzos individuales y que requiere la participación de todas y de todos. Porque la corrupción no se acaba por decreto. Debe de ser un esfuerzo permanente, sin tregua. Estamos todos convocados a trabajar en contra del flagelo que frena el desarrollo y lastima sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestro país. Las instituciones existen para servir y resolver problemas. Es lo que se espera de nosotros y debemos corresponder a esta expectativa, porque así lo mandata la ley. En México, la sociedad, junto con los tres poderes y órdenes de gobierno, debemos pronunciar uno rotundo, radical y contundente a la corrupción y a la impunidad. Es importante actuar todos los días con voluntad, con madurez, con responsabilidad, disciplina y amor a lo más generoso que nos entrega la soberanía del pueblo, que es su confianza. Nuestra prioridad debe de ser eliminar todas las necesidades de la sociedad. Con lealtad y con el trabajo constante, desinteresado, es la condición fundamental para que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones y para revitalizar la participación democrática más allá de las urnas. Porque como lo he dicho antes y lo vuelvo a decir frente a ustedes, las personas no quieren ideologías, quieren calidad de vida, vivienda digna, empleos, educación, escuela, salud, seguridad y la posibilidad de tener municipios, estados y un país mejor que heredar a las próximas generaciones. Por eso es importante hacer herramientas para fortalecer la tecnología, la participación ciudadana para tener gobiernos eficientes, eficaces y abiertos. De esta manera daremos un nuevo impulso a la economía, a las inversiones, a la generación de empleos. Y si hay empleos, hay seguridad, hay paz y tranquilidad que todas y todos esperamos y lo debemos de hacer en equipo. Muchas gracias.